Concluyó en el Pleno de la Asamblea Nacional el primer debate del proyecto de ley orgánica de remisión de multas y recargos tributarios sobre impuestos nacionales que pretende condonar los intereses adecuados por quienes, adeudados por quienes mantienen obligaciones con el servicio de rentas internas. La propuesta tiene el propósito de viabilizar a la recaudación de 500 millones de dólares adicionales para el fisco durante este año. Los asambleístas trataron en sesión de pleno el proyecto de ley de remisión de intereses, multas y recargos tributarios sobre impuestos nacionales. Esta es la cuarta vez en la historia que se crea una ley de condonación de impuestos y multas. Pueden poner en la ley del perdamos a medias, o sea, el Estado pierde los intereses y los contribuyentes pierden la posibilidad de litigar esos intereses. Lo que se propone es que a las personas naturales o jurídicas que paguen sus deudas en el plazo de 60 días se les condone el 100% de los intereses y a quienes paguen la deuda en 90 días se les condone el 50% de los intereses. Así al fisco ingresarían 500 millones de dólares más de los que tenía presupuestado a inicios de año. Y lo que interesa al país es sobre todo recaudar en estos primeros meses del año para poder hacer las inversiones públicas. Esto es parte de un acuerdo con el sector empresarial y lo que buscará desde luego es bajar las tensiones políticas con el sector empresarial y depurar la base de datos del ESERIT. Se recogió el sentir del sector productivo que querían de alguna manera tener esta facilidad. El informe para primer debate fue aprobado por unanimidad al interior de la Comisión del Régimen Económico, inclusive con el apoyo de la oposición, de la que se recogió la recomendación de no favorecer a quienes han retenido impuestos de terceros. Las observaciones del primer debate esperan incluirse hasta el próximo lunes en el nuevo informe, dejando para el jueves de la siguiente semana la posibilidad de analizar en segunda instancia el proyecto económico urgente. Santiago Villasaña y Telerama Noticias.